Le pueden amar o le pueden odiar, y es que a sus 32 años el lujoso estilo de vida de Cristiano Ronaldo atrae tanto a admiradores como a detractores, y aunque el éxito puede sobrellevarse humildemente, el conocido como CR7 da señales de todo lo contrario. Primero de todo, por sus pataletas a la hora de perder. Muchos aficionados defienden esa actitud en el campo, pero también hay quienes creen que sus muestras de rabia son negativas, malas caras e incluso insultos con el público cuando las cosas no le salen al futbolista. Por sus ganas de mostrar filete. Mientras muchas se deleitan con sus abdominales a todas horas, con su escultura y con sus dos hoteles en Portugal repletos de fotos suyas, otros piensan que el amor que siente por sí mismo es propio de alguien que se quiere mucho. Además al luso es común verlo siempre vestido con ropa de primera. No anda a ningún lado sin su peluquero, y su extensa flota de coches de lujo le genera ante el público sensación de fanatismo y repulsión al mismo tiempo. Otro tema es el de sus romances. Muchos no perdonan que dejara escapar a la modelo rusa Irina Shaik, otros, en cambio, están encantados con su nueva conquista, la española Georgina Rodríguez. Motivos suficientes para tener a cantidad de fans divididos alrededor de todo el mundo. ¿Aman u odian a Cristiano? La pregunta está en el aire. El video cuenta ya con más de 34 minutos.